Me he mirado un video que compartió conmigo Bad Bunny y él me dijo, y cito, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan conocer a este chico, es muy bueno y tal. Yo vi el video, la verdad se me hizo un tipo muy serio, en el buen sentido de la palabra, serio en el sentido de que sabe lo que está diciendo, ¿vale? Y honestamente me genera confianza, me genera confianza, por lo tanto lo estoy recomendado aquí en el canal, lo recomiendo ampliamente. Yo sé que mi canal es muy pequeño, es extremadamente pequeño, sin embargo, sé que al menos uno o dos personas van a poder ver este video y les va a poder servir el video de Tradeo Chino. Como lo he dicho antes, somos una comunidad, somos una comunidad de FIFA Gamers, por decirlo de alguna forma. Y entre todos nos tenemos que apoyar, no porque el contenido sea de otro canal y tal vez yo no me lleve nada, no por eso voy a ser egoísta y no compartir con mis amigos algo que puede ser útil. Por lo tanto, lo recomiendo, vean su video y pues nada, comentenle, pregúntenle ahí, se ve que es un tipo súper, como dirían los españoles, súper majo, súper buena onda, súper buen rollo. Así que, pues pongamos atención a sus palabras y veamos si podemos generar un millón de monedas la primera semana, como él menciona en su video. Al principio, cuando yo leí el título de su video, sí me generó un poco de duda y de controversia, porque dije, wow, un millón de monedas la primera semana, suena a locura. Pero ya viendo su video, escuchando sus palabras y escuchando lo que decía, ciertamente tiene razón, no es tan complicado, simplemente todo recae en la perseverancia y en la constancia que estemos dispuestos a otorgarle al tradeo. Con eso, amigos, realmente en mí cerró la boca porque tiene razón, tiene toda razón, en toda actividad, en todo trabajo, si tú eres perseverante y tienes consistencia y estás ahí dándole, 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 lo vas a lograr. Por lo tanto, no me enrollo más con este tema, recomiendo su video, dejo el enlace debajo de este video para que puedas ver su video de chino y pues nada, ¿vale? Y el segundo punto a tratar en este video es muy sencillo, amigos, y es simplemente una colaboración que quiero hacer con ustedes, si es que lo permiten, y me tienen la confianza. Antes de seguir explicando, yo con esto no gano nada, ¿vale? Esto es básicamente algo que quiero hacer en pro y a favor de mis amigos del canal y de Twitch que no han comprado FIFA 20 O todavía no tienen la confirmación de su colega, o por X o Y razón no tienen el juego aún. Mi intención es fácil, le voy a explicar. ¿Qué te parece, vale? ¿Qué te parece si hacemos un grupo, un grupo de gente que quiera comprar el juego, el FIFA 20, pero pues que quiera dividirse el gasto? Es decir, que quiera dividir el costo con alguien más. Entonces, comprar el juego entre dos personas que no se conocen, pero yo gestionar esa operación y sobre todo gestionar esa cuenta, esa cuenta de Xbox con la que se va a comprar. Obviamente, sería una cuenta nueva, sería una cuenta creada nueva, ¿vale? Respetando su cuenta, cada quien tiene su perfil de Xbox, cada quien tiene su perfil de FIFA, pero lo único que va a pasar es que ese perfil que voy a gestionar yo va a tener el juego FIFA 20. Tú en los comentarios vas a poner, ¿sabes qué Conan? Pues va, yo me animo, me gustaría participar en tu dinámica. Este es mi nombre, soy, no sé, soy Luis Alberto. Este, yo pongo la mitad y si llega después a lo mejor José y José dice, ah, yo también, le entro. Aquí en los comentarios, bueno, ya tenemos a dos personas y así vamos juntando gente, ¿vale? Para que podamos ir luego, luego, o sea, luego, luego ir comprando el juego. Para que no esperar hasta una fecha donde ya el juego va a salir y pues apenas vayamos, no, 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 poco a poco. Sí, por ejemplo, el día de mañana ya hay cuatro personas que quieren empezar esta dinámica. Pues luego, 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 luego se crean, se crean dos cuentas, una para, una cuenta para cada, cada par de personas. Se compra el juego y se le otorga la cuenta a cada grupo de gente, a cada grupo de personas, ¿vale? ¿Qué ganan ustedes? ¿Vale? ¿Qué ganan ustedes? Se ahorran, se ahorran prácticamente la mitad del costo del juego y pues generan confianza conmigo. Es decir, yo, amigos, lo único que hago es poder gestionar eso. ¿Cómo lo hacen cuando compran o venden monedas en grupos de Facebook? Oye, es que ocupamos administrador, ¿vale? A veces el administrador ni siquiera lo conoces. O sea, ni siquiera lo ves, o sea, no ves su rostro, ¿vale? La gente que conoce el canal, la gente que me conoce, pues, sabe que realmente lo que digo lo cumplo. Creo que no tengo que dar ejemplos de lo que he hecho en mi canal o lo que he descartado. Para demostrar que sí, que sí, lo que yo digo aquí lo cumplo. Y yo soy una persona seria en este tipo de cosas porque estamos hablando de dinero. Estamos hablando de dinero real. No de monedas, no de FIFA Points. Estoy hablando de dinero real. De dinero que no es fácil conseguir, ¿vale? Que 500, 600 pesos no son fáciles de conseguir. Por lo tanto, esa confianza la tengo muy presente si es que me la llegas a dar. Así que no te preocupes, no te preocupes. Mi intención es únicamente conectar a la gente que quiera comprar el juego, pero que tal vez entre ellos dos no se conozcan, pero mediante mí poder llevar a cabo el objetivo de comprar el juego y tenerlo antes de su lanzamiento. Vuelvo y repito, si el juego, más bien, si aquí debajo de este video ya hay dos personas el día de mañana o en unas horas que quieran hacer esta dinámica en Xbox One, luego, luego lo hacemos. Luego, luego lo hacemos. La gente que es de Xbox One sabe a qué me refiero con el tema de compartir cuentas, ¿vale? Esa cuenta que yo voy a gestionar, uno la tendría que poner como principal y el otro tendría que abrir el perfil para poder jugar FIFA, ¿vale? Ya saben de qué hablo. Si no, lo respondemos en los comentarios y es que no tienes idea de lo que estoy hablando, ¿vale? Otra cosa, yo en lo personal, esto es personal, ¿vale? Yo en lo personal, lo que he manejado y lo que propongo es lo siguiente. Cuando yo participo en este tipo de dinámicas, es decir, cuando yo voy a compartir un juego con alguien más que a lo mejor no conozco o algún colega que sí conozco, pero voy a compartir el juego en pocas palabras. A lo que siempre llego es lo siguiente, si yo la voy a tener como principal, yo voy a pagar el 55%, es decir, un 5% más de lo que vale la mitad de ese juego. Y quien no la va a tener como principal, es decir, quien la va a tener que abrir la cuenta para jugar, paga un 5% menos. Esto se me hace justo, ¿vale? No es tampoco tan descabellado. Pero el hecho de tener que abrir el perfil y luego el tuyo, pues como que sí, de cierta forma, a la larga es molesto, ¿no? Imagínate un año haciendo eso y más que nosotros jugamos FIFA diario. Entonces, es un poquito molesto, ¿no? Digo que sea, ay, Conan, es que estás exagerando. No, no estoy exagerando, simplemente es que es un poquito molesto, ¿no? O sea, en lo personal a mí me molestaría un poquito, un poquito. O sea, me molesta, un poquito. Por lo tanto, creo que es justo. Ahora, que si tú con la otra persona, ¿vale? Llegan al acuerdo, no, pues para mí está bien mitad y mitad. Eso es respetable. Eso está súper bien, ¿vale? Súper, súper bien. Ya dependiendo del acuerdo que ustedes lleguen, yo lo respeto, ¿vale? Pero mi propuesta es esa. Mi propuesta es esa. Quien quiera ponerla como principal, va a dar un 5% más. O sea, un poquito más de la mitad, ¿vale? Y quien no, pues, básicamente va a, ¿cómo se llama? Y quien no, pues va a dar el 45%, nada más. Ahora que si no, pues sabes qué, Conan, pues yo no quiero pagar el 55%, mejor vamos a la mitad los dos. Oye, hombre, pues esa es tu decisión. Si tu cuate o la persona con la que estamos haciendo este business quiere así, adelante, ¿vale? ¿Cómo es el proceso? ¿Vale? Ya se juntaron dos personas, aceptaron, pues, darme la confianza, que lo agradecería mucho, de verdad, muchas gracias. Pues ya, entonces, ellos me depositan a mí el dinero. Yo compro el juego, ¿vale? Lo compro, lo compro con la cuenta que voy a crear y les paso los datos de esa cuenta, ¿vale? Tanto a ti como a la otra persona. ¿Quién va a poder tener gestión de esa cuenta? Únicamente yo, ¿vale? Únicamente yo. Si yo detecto anomalías en esa cuenta, que alguno de ustedes quiso cambiar la contraseña, o quiso hacer algún tipo de esa movida, porque obviamente, únicamente yo voy a poder, pues sí hablaría con los dos, porque esto, como le he dicho, es un tema serio. Y creo que estamos entre gente seria, ¿vale? Por lo tanto, no se me haría correcto ni de buena fe que hicieran eso. Por lo tanto, advierto. Y quien quiera participar está, está advertido. Si yo detecto que alguno de ustedes intenta hacer alguna movida de esas chuecas, yo le quito el acceso al juego. O sea, sí. O sea, no, no, no... Esto va a empezar bien. Y si esto empieza bien, va a acabar bien. De una vez que se sepan las reglas. Porque no se vale que, a lo mejor un cuate quiera entrarle y esté dando toda su confianza, y que el otro, pues, quiera pasarse de listo. No se vale. Eso aquí no va. Eso aquí en Conan Gaming World no va. ¿Vale? Aquí lo que se dice se cumple, y si no, mejor no se dice. Y eso de andar robando y andar haciendo o intentando robar, no va acá. Entonces, vuelvo a decir. Quien quiera pasarse de listo intentando cambiar la contraseña, porque no va a poder, créame, que no va a poder. Y yo voy a ver, yo voy a poder saber quién fue, porque mediante la detección y la ubicación de la IP que quiso cambiar esa contraseña, yo me voy a dar cuenta. ¿Vale? Entonces, no quieran ponerme a prueba. ¿Vale? Entonces, así de simple los digo, amigos. O sea, ¿por qué? Porque esto es seguridad para ti. Seguridad para ti y seguridad para mí. ¿Va? Por lo tanto, dicho esto, yo dejo al aire esa propuesta, esa dinámica y quien quiera entrarle, adelante. Si se juntan dos personas ahorita, de una vez. ¿Vale? Si se juntan cuatro personas mañana, de una vez. ¿Vale? Para que así el juego lo tengan lo más antes posible. ¿Vale, amigos? Esto solamente va a funcionar en Xbox, porque en PlayStation no sé cómo funcione. La verdad, no soy de Play. Y no tengo PlayStation. Por lo tanto, tengo un poquito de descontrol ahí. Si alguien de PlayStation... Si alguien de PlayStation... PlayStation. Si alguien de Play dice, ¿sabes qué, Conan? También en Play se puede hacer, pero de otra forma y tal. Pues que me explique y podríamos también ser gestores de eso. No aseguro nada porque ahí no tendría yo tanto control porque no conozco PlayStation. ¿Vale? Lo dejo claro. Pero de Xbox, 100% sí. Sí hay aquí confianza y hay compromiso. ¿Vale, amigos? Pues nada, yo no hago más largo este video. Gracias por ver. Cuídense mucho. Y quien quiera participar en la dinámica, adelante. Bienvenido. Yo soy Conan Gaming World. Yo soy Conan. Yo soy Conan Gaming World. Gracias por ver un video más en Conan Gaming World. Mi nombre es Conan. Él es It. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Cuídate mucho. Y pásala. Pásala muy bien. Hasta pronto.